¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vida a la Vida y hoy tenemos el privilegio, por primera vez, traje a mi mamá, la bella, la linda, la mágica, ¿tu nombre? Ahí me está cepillando, mi nombre es Julieta. Bueno, les cuento cómo llegamos nosotros a este punto de hacer el primer video. Resulta que estaba haciendo yo, a través de la aplicación de Periscope, estaba haciendo un video en vivo y dentro de la casa estaba ella, la agarré ahí en la cocina y muchas, varias personas le hicieron preguntas. Bueno, al final quedamos entre ella y entre los dos que íbamos a hacer un video pero me surgió la idea de poner una leyenda, un post en la página de Facebook de Dale Vida a la Vida en el cual les puse si ustedes tienen preguntas para ella. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, muchas personas tienen bastante, o sea, desde que empezamos el canal, como he hablado tanto de ti, hay varias preguntas pero antes de empezar, ¿habrá algo que tú le quieres decir? No sé, no sé qué quieras decir, un mensaje o algo. Gracias, no, yo estoy muy agradecida con mi hijo y con Dios porque por él yo tengo la salud que tengo ahora. Y es que la verdad, es que ahí fue donde empezó todo porque nada de esto hubiera surgido donde no hubiera sido por la enfermedad de ella. O sea, es que ponte a pensar. Yo creo, sí, sí, lógico. Son como cosas de Dios que él lo va guiando o las cosas pasan por algo. O sea que yo siempre he tenido un interés por la salud. Íbamos al mercado, siempre íbamos juntos y mirábamos los productos pero hasta que ella se enfermó, hasta ahí no fue donde yo empecé a aplicar lo que estaba estudiando, ¿se acuerdan? Nutrición. Y vi que eso no funcionó y me puse fue a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y ahí tarde o temprano empezamos a encontrar la realidad de qué es lo que necesita el cuerpo para mejorar la salud y pues ella se alivió. Entonces, una de las preguntas que hicieron en la página de Facebook que me acuerdo muy bien es que yo ya he subido varias fotos de lo que tú no sirves en el almuerzo. Entonces, la gente quiere saber o una persona quiere saber que si te gustaría abrir una página de Facebook donde publicas tus recetas, el menú y cosas así. Sí, de pronto en el futuro sí. No está mala la idea, ¿cierto que sí? No está mala la idea. Es solo tomarle la foto y ahí le metes tú. Es fácil, muy fácil cocinar. Porque hay algo que ella hace es que ya los almuerzos de ella son espectaculares. O sea, tú tienes talento. Bueno, es que tú estudiaste culinaria también. Sí. Ella estudió culinaria. Antes de casarme. Porque no sabía antes nada. Pues, pero con el tiempo, mam. O sea, con el tiempo entonces uno va... Y más ahorita. Más ahorita que ya llevamos como pongámosle unos buenos 7, 8 años en el cual ya estamos implementando cosas más nutritivas y cada día le estamos sacando más. Sí, diferente en la comida. No, y ahorita es más vegetariano. Vegetariano, sí. Porque en la casa yo creo que si se come pescado una o dos veces a la semana es mucho. Sí, o sea que es que hasta al mister, al mister, mi papá, le hicimos mister, hasta el mister que hace por ahí unos 5 años atrás, a mí no me van a quitar el pollo ni la carne. ¿Y qué le dije yo a él? Le dije yo, papi, es que tú no eres el que decides. Tu cuerpo lentamente te va a ir diciendo quiero comer de esto. Y así fue. Y hoy dice, ah, tenía razón, men. Y hay veces dice, ay, no, 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 no quiero, no quiero nada de carne. ¿En qué mantiene ahorita? Que vámonos a comer una qué? Una ensalada. Una ensalada. Con falafos, sí, ya. Sí, ensalada con falafos, que le gusta a él bastante. Le gusta ir mucho a un lugar que se llama Chapt. Es una cadena ya siempre grande. Son de ensaladas. De ensaladas, sí, a él le encanta eso. Bueno, otra pregunta que te hicieron es que ¿cuánto tiempo se te duró el tratamiento, si es que lo quieres llamar, el tratamiento en... Yo creo que casi un año. Para mejorar la artritis. Para mejorar la artritis, sí. Yo creo que casi un año, pero de todas maneras yo sigo. Yo no, yo no, 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 o sea, yo no me espero a que ya no más de medicina, no. Yo sigo con el limón, el limón con agua, los jugos, eso sí. Sábila con piña. Ay, no. Y el apio, el vino, todas las... O sea, o sea... Los jugos verdes. ¿Sabes qué es lo que pasa con mucha gente? Que apenas ya se sienten el alivio, ya llegan y dicen, ah, voy a comer lo que yo quiera. Ah, no, no, no. Pero ella... No, no, no se sigue cuidando. Y progresando cada día más. Sí, claro, hay que cuidarse porque... Porque si hay una persona más... Pero no aguantan hambre tampoco. Ah, no, no. Ni aguantan, yo no hay que yo quiero este, por ejemplo, ¿qué? Esta chocolatina, un pedacito de chocolatina, pues se la comen. ¿Cómo es? Un pedacito de carne asada, ¿cómo es? La bien buena. Hábleme de la carne asada cuando tenía gelatritis. Ay, no, 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 no. Impresionante. Porque los asados que se hacían en la casa eran... ¡Brutales, papá! Es que en la casa... Carne, chorizo. Carnívoro. Sí. ¿Y qué? Y entonces yo... Había veces que íbamos a la playa y en el regreso... Yo me bajaba del carro, eran dos horas y media o tres de camino y cuando me bajaba era yo con estos dolores en las manos, en los pies y dejé la carne por completo. Ya, adiós de dolores. Inmediatamente dejó la carne... De dolores, porque eso dan unos dolores muy, muy, muy... Picazos en las manos, ¿se acuerda? Picadas. ¿Cuánto tiempo duraste tú sin comer carne roja? Y me acuerdo muy bien que ella... Tú volviste a comer carne roja un día. Después de yo no sé cuántas semanas. Sí. Y al otro día amaneciste... Me estaban dando como picaditas en los codos y en los dedos. Y yo, uy, no, 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 no. La carne. Por eso la carne roja es... Y la carne roja no... Malísima, yo no sé por qué. No hay veces es inquieto. Pero es que viene de la familia, especialmente por tu lado. Toda la vida han comido carne. Ah, claro, toda la vida. Toda la vida. Entonces, así ha sido la familia. Pero los hábitos van cambiando poco a poco. Y una persona llega y me pregunta que... Si hay algún remedio que yo te he recomendado, que te ha beneficiado, ¿cuál sería? El limón, que fue lo que empecé a tomar. Limón y el... Bromelain. Oh, Bromelain. Bromelain. Bromelain y Wolbenzyme. Esas dos. Bromelain es la enzima que tiene la piña. Que esa ayuda... Buenísima. Ayuda a deshacer proteínas que todavía están intactas en el cuerpo. O sea, eso baja la inflamación. Baja la inflamación. Y Wolbenzyme, que es caro el suplemento. Pero te tomas bastante de esas enzimas. Y hágale, y hágale. Eso sí, el limón no lo dejo. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos para Disney? Ah, sí. Para Disney. Y ella estaba preocupadísima porque no, vamos a ir para Disney. Ya ella ya podía por lo menos caminar. Sí, ya no me sentía tanto dolor en mis coyunturas. ¿Ese año murió Michael Jackson? Ese día que llegamos al hotel, cuando la noticia de que murió él. Que sí, que murió Michael Jackson, pero... Bueno, nosotros fuimos a un supermercado pequeñito que había cerca del hotel. Y dije yo, no, los limones, primero que todo. No había limones amarillos, pero había limones verdes. Dije yo, llevémonos los limones verdes. Y eso hacía yo antes del desayuno y antes de acostarme. El limón con agua. Esa es la medida. Buenísima. Hay veces un limón o dos limones en un vaso de agua en ayunas. Y vuelve usted y lo repite otra vez en la noche. Y ella lo hacía y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y usaste el Bromelain, las enzimas. Usaste el producto... Mucho jugo de apio, pepino, manzana. Yo le hacía los jugos en la Green Star. En la Green Star, ¿te acuerdas? Hice algo de... Ah, ¿10 días? 10 días. Uy, no, está preparada de todos sus jugos. Solo jugos. Mi perraco. Jugos, jugos, nada de comida. Ella no hizo... Ella no consumió absolutamente nada de sólidos. Buenísima. La puse a hacer un ayuno de solo jugos de verduras. Y esto lo hicimos antes de ir a Disney. Esto lo hicimos antes de ir a Disney. Tengo buena memoria. Y fueron... Se tomaba ya por ahí unos 3 a 4 litros diarios de jugos. Y el primer jugo que ella se tomaba en la mañana era de solo apio. De solo apio. Y después de ahí ya le hacía yo mezclas de digamos de apio, pepino, zanahoria. Todos eran diferentes. Dos del día. Todos eran diferentes. Todos eran diferentes. Hay unos que eran de piña. De piña con lo que es... ¿Le dicen la corteza es? O lo de la mitad. Ah, el corazón. El corazón de la piña. Yo le metía yo toda esa vaina con pepinos. Bastante perejil. O sea que la trataba yo de inundarla de varios alimentos que son conocidos para bajar lo que es la inflamación. Y eso te ayudó bastante. Mucho, mucho. Bastante. No, y el ejercicio. Eso sí. Ejercicio, ejercicio y caminar. Bueno. Más que todo es caminar. También utilizó magnesio. La puse con magnesio. La puse con MSM. MSM y ¿qué más? Ah, y te hacías tú paños. Paños de sulfato de magnesia. Sí, no. Metía las manos en agua. ¿En agua? ¿Era caliente o tibia? No, tibia. Tibia. Metía las manos mientras ella veía la novela o la televisión por la noche antes de acostarse. Y lo mismo los pies porque los pies también los tenía mal. Entonces. Ya tenía la edad del cóndor. Con dolor aquí y con dolor allá. En todas partes dolor. Espérate un momentico. Y hablando de edad. Hablando de edad. Alguien me preguntó. ¿Qué hubo con la menopausia? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, no, 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 no. Más menopausia. O sea, los síntomas de la menopausia. La estoy esperando porque no me dio. No, no. Ya nunca ha tenido síntomas de la menopausia. No, no. No ha tenido síntomas. Esto es debido a que hay que incrementar bastante el nivel de vitaminas y minerales en el cuerpo. Ahí es donde viene la mayoría de los síntomas por falta de esas vitaminas y minerales. Que con el tiempo el cuerpo tiende a decaerse, se pierde las reservas. Entonces los jugos verdes. Los jugos verdes. Los jugos verdes. El día lunes son artesanas. Todo el día jugos verdes. Y verán. ¿Como un ayuno? ¿Cómo se siente? Sí, porque hay veces a uno le invita a la familia, lo invita a esto. Y uno pues, bueno, yo, uno come, ¿cierto? Sí. ¿Me ofrecen? Ok. Uno con pena, no, no, no. Pero no, tampoco para uno ir a exagerarse en comer... ¿Como antes? Sí, como antes. No, ya no. Que eso era comer, coma carne, pollo, chorizo, de todo. Sí, es que sé, con costillas. Ah, costillas. Sí. Llegó un momento donde ya no era hot dog, sino era chorizo colombiano. Sí. Entonces... Muchas gracias. Ha cambiado mucho nuestra alimentación. La vida de todos nosotros ha cambiado. Yo le digo la verdad, es gracias a ella. Como les digo yo, la enfermedad de ella me puso a mí estresado, a buscar una solución. Gracias a Dios, gracias al Señor, la pudimos encontrar. Es muy fácil, como dije yo en un video antes de este, es acercarse uno más a los alimentos que son naturales, a la naturaleza. Sí, sí. Y entre más usted se acerque, mejor le va a ir. Mucho mejor. Mejor le va a ir. Una pregunta que también me hicieron es que... Mira que me preguntaron que yo siendo... Llevo una dieta vegana, una alimentación vegetariana basada en plantas. No consumo nada de origen de animal. Nada. ¿Cómo es que yo y en la casa... Bueno, tú, ¿cómo no eres vegana o cómo no eres vegetariana? No sé, no sé. Pues yo diría... ¿Sabes qué diría yo? Sí. Es que yo no soy... Yo no soy en la casa, como mejor dicho, usted tiene que hacer esto y aquello. No, jamás. No, jamás. Él nos dice que es lo que es bueno y no bueno, ¿cierto? Nosotros sabemos que la carne es mala. O no carne porque nosotros no... Carne roja. La carne roja. Es solamente pescado y un pescado bueno. Pescado que sea guayo. Y el pollo, de vez en cuando que lo usamos, pero un pollo bueno. No, que sea orgánico. Bien criado, sí. Sí, bien criado, sí, sí. ¿Y qué? Y no, y no es que tampoco vamos a nosotros todos los días vamos a estar tomando pollo pescado, no, no, porque tú, porque tú eres la persona... O sea, Brian, ya mi hermano, mi hermano, él se puede decir que ya es un 95% ya vegetariano. Sí, sí, sí. No come, o sea, origen de animal, de vez en cuando muy rara la vez, por ahí una vez cada dos meses o tres meses. Hamburguesas veganas. Eso, hamburguesas veganas, eso nos encanta, nos encanta. Ella misma las prepara y todo. Los falafos, que ella hace diferentes variedades de falafos y cada vez le está quedando mejor. De queso, de espinaca, quedan buenos. Sí. Bueno, para ellos, porque ellos dicen, uy, qué delicia. Yeah, es que lo que pasa es que hay veces nosotros necesitamos como unas comidas más densas, como hacemos tanto ejercicio y tanta actividad, necesitamos como algo más calórico para mantenernos. Claro, claro. Otra cosa, hablando de eso, de... ¿Alguien quiere saber qué haces tú durante el invierno? Ah, el invierno, pero qué ejercicios. O sea, en términos de alimentación. Ah, alimentación, hago muchas sopas de vegetales. Sopas de vegetales. Sopas de vegetales y... ¿Y qué más? Y lo otro así también, ¿no? Por ejemplo, el arroz orgánico y... Cosas calientes. Calienticas, el té. El té. El té. Y hacemos mucho té. Mucho té. ¿Qué té te gusta durante el invierno? A mí me gusta, me gusta mucho el de hierbabuena, me gusta el de al ginger, el de otro que me gusta mucho es el de manzanilla. Yeah, jengibre y manzanilla. Sí, y él tiene unas hierbas que compra y quedan en los té como si fuera chocolate. Sí, no, yo compro, yo compro, yo compro, yo compro una cantidad de hierbas chinas, de esto, de aquí, de allá, de Colombia. Hace una mezcla muy buena. Y mezclo yo bastante y eso lo hacemos, lo metemos en los licuados, en los batidos. Lo usamos para muchas cosas y en la noche hay veces tomamos de este té y eso nos ayuda a mantener ese calor en nuestro cuerpo calientico, la llama. Sí, sí. Pero con los años usted empieza a entender que ese dicho que ella me dice que es muy frío para el estómago, eso viene de los abuelos. Y de los abuelos, y eso tiene, y eso tiene detrás de eso hay una ciencia. Y eso infla en el estómago también. Sí, se infla uno mucho el estómago. Entonces ahí ves, uno necesita cosas calientes y verdaderamente eso no perjudica a la salud. Antes te ayuda a equilibrar para el ambiente en el cual vives. Oiga, le cuento una cosa. A mí me parece que este video quedó muy bueno. Ay, yo no sé. Este es el que vamos a subir. No, no, no. Pues es el primero de una, salió de una. Amigos, mi nombre es Ronald Moscoso con Dale Vida a la Vida. Si ustedes quieren volver a ver a mi mamá, ponle like al video. Y si tienen más preguntas para mi mamá, pues déjenlas en los comentarios que probablemente vamos a volver a hacer otro video, ¿cierto que sí? Ay, tan bello, sí. Y muy agradecida con todos ustedes. Porque siguen aquí a mi adorado. Es que es una familia, es una familia mamá. Sí, sí. De hacer videos para tu familia. Que nos llamaban y nos preguntaban, eso se fue agrandando. Sí, sí. O sea que nada de esto fue planeado, men. Esto se dio porque se dio. Y cada día va creciendo más. Y nos faltan 893 mil más suscritos para llegar al millón. ¿Ya casi vamos a llegar? Sí, ya casi. Bueno, hasta luego. Chao. Saludos.